Vamos a la gente que le contó a la tía, y nos ha rechazado. Te va cobertiendo baratito por este lado. 500 pesitos las limas, para que me compre un regalito para la tía Serafina. Y a mil los cortaúñas gigantes para las patas de tigre, y a 500 los enanos, para las uñas de las manos. ¿Quién quiere comprarme con las uñas? Lo dejamos para otro día. ¿Y a quién quiere comprarme una? Antes de cambiar de copona. ¿Quién se interesa por nada? Que sigo vendiendo baratito yo. Mi empresa ha recatado. Si no ha interesado, nos vamos para otro lado. Si nadie quiere una, si no ha interesado, si no ha interesado. Ahí está. Estamos en el centro de los helados. Vamos a ver quién me contó por este helado, que yo se rechazado. La oferta de la alegría. 500 pesitos las limas, para que me compre un regalito para la tía Serafina. Para que me compre un regalito para la tía Serafina. Y a mil los cortaúñas gigantes para la tía Serafina. Para que me compre un regalito para la tía Serafina. Para que me compre un regalito para la tía Serafina. La oferta de la amistad. La oferta de la alegría. Para que seamos contentos todo el día. ¿Quién se interesa? Para que me compre un regalito para la tía Serafina. Con muy alegria. Si no me compre un regalito para el regalito para la tía Serafina. ¿Quién quiere comprarla, una? Antes que me cambie de ventuna. O me cambie no me de ventuna. ¿Quién es? Ya no me cambio. Si no me compre. Si no me compre nada el regalito para la tía Serafina. No me va a sentir una cosa. Si no me compre nada. Para que me cambie un regalito para la tía Serafina. ¿De quién más se interesa más de este lado? Que si lo mantienen en el centro de este lado 500 pesitas a la cima Y a mil dos portavillas gigantes para las patas de trije 500 el enano con las uñas a las manos Si se interesa en contarme a los enanos La oferta de la alegría Lo dejamos para otro día Ahí me compra una ría de la cuncuna Ante la una No importa si usted llega arrasado Yo lo espero para este lado Por si llega arrasado lo espero por una pisa y un completo Si viene arrasado va a llegar acá a los lados Con nombre, ¿cierto? A usted también lo espera por una pisa y un completo Pues toma, no llega arrasado Ahí armamos la completada ¿A quién me va a querer comprarme para allá? ¿Usted va a querer una? Entonces, se me hace no me la confunde Si esta es la venta de la alegría Se me aporta una plata segura para un día Así no falta nunca plata para acá Que yo sea de mi manita Dejo que el gato se suba día a la mesa Que me tenés todos los días plata para acá Pero no levo cariño así, ah Pero tú ¡Muchas gracias!